Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos. Señores, estoy usando esta plataforma que no acostumbro. Para nosotros, para nosotros hablar sobre, sobre el tema de, 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 de todo, de la religión, de los cristianos y, y los unganes, de, o sea, de, 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 específicamente de, de, de la entrevista que hizo Capricornio. Vamos a hablar, vamos a tocar un poco de ese tema. Que mucha gente vi que me estaban reporteando, tirándome el video, tirándome el video. Así mismo yo quiero que ustedes etiqueten a Capricornio. No con sentido de buscar sonido, porque si yo había querido desde hace mucho tiempo, yo busco sonido con eso. Porque para nadie es un secreto que nosotros no hacemos el contenido de Capricornio. No, Capricornio hace el contenido de nosotros. Y le voy a explicar. Saludos desde Alemania, mi hermano, Gelson. Te quiero, manito. Gelson Mejía, de lo mío personal, mi hermano. Bendiciones. Vamos a tocar ese tema. Ya que muchos de ustedes me etiquetaban en el video, yo no había tenido la oportunidad de verlo. Pude verlo y quiero decirle a ustedes, tanto Capricornio como el predicador son dos faltas de respeto y les voy a explicar por qué. Mucha gente entiende porque ya tú seas cristiano, tú tienes la potestad de llegar a mi casa, irrumpir, hacer lo que te dé la gana. Eso es mentira. Ahora, fíjense para que ustedes vean, Cristo, que mayoría somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. De antemano quiero decirles que yo soy una persona muy temerosa de Dios. Yo dejé el evangelio cuando ya cumpliendo de 11 a 12 años, pero yo soy nacido y criado en el evangelio. Mi familia más cercana, llámese mis abuelos, mis tíos, mis tías, mayoría son cristianos. O sea que yo respeto la religión porque sé lo que hay ahí y yo creo en Dios. Yo lo que no creo en eso humano falso, principalmente como esos predicadores que hacen cosas para alabarse ellos mismos, no alaba a Dios. Y me voy a explicar. Me voy a explicar por qué lo digo. Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Si ustedes quieren, etiqueten a Capricornio para que lo vean, porque él ve toda la etiqueta que le están haciendo y que lo estamos retando públicamente para que le entreviste un ungan que nosotros decidamos. No ungan que él arme la motreta, como él está acostumbrado, armar la motreta, cobrarle un dinero a ellos y vengan, vamos a hacer show. No, no, no. Un ungan de respeto porque tú estás tirando una religión de prestigio por el suelo. Entonces, primeramente que los cristianos se contradicen. El cristiano dice que el demonio no existe. Pero y entonces, porque a quien tú le predicas entonces? Si el demonio realmente no existe, entonces a quién es que tú le predicas? Contra quién? Quién es el enemigo de ustedes? Que ustedes se ponen todos los días que tienen que orar, que tienen que hacer un sinnúmero de cosas porque hay un enemigo. Entonces, si el diablo no existe, según ustedes, el diablo no existe. Pero está bien. Ese no es el tema. El tema es lo siguiente. Lo que hizo Capricornio y lo que hizo el predicador fue simplemente una falta de respeto. Ahí no hay ningún sincretismo espiritual. Ahí no hay ningún sincretismo espiritual, señores. Y le voy a explicar por qué. Por qué yo digo que no hay ningún sincretismo espiritual? Dios o la bilbia que nosotros servimos no manda a nadie enfrentada a nadie a faltarle respeto. Yo te falto respeto, tú me faltas respeto a mí. Eso que había ahí era un debate de poder de hombres, no del Espíritu Santo. Ese predicador no me puede decir a mí que en ningún momento estaba inducido por Dios en una cámara retando Capri, Capri. Capri ven acá, que Capri de qué? Con tigreaje. Con tigreaje, exactamente. Con tigreaje y abierto. Capri ven acá. Capri. Sí, y otra cosa. Él dijo claramente que conocía, que conocía al supuesto brujo desde muchachito. O sea, que ellos eran amigos o son amigos desde la infancia. Se conocen de mucho tiempo. Pero yo reto a ese predicador a que venga aquí a la romana a predicar o a hacer esa entrevista que ellos hicieron. Almada, porque para nadie es un secreto que eso es armado. Y otra cosa, ustedes tienen que saber bien. Tal vez ese señor que se llama, que él dice que él es brujo. ¿Verdad? Yo no lo conozco. Él se denomina brujo. Hay una ventaja que ese señor le dé aquí. Si supongamos que ese predicador le pasara algo, ¿qué iba a suceder? Que ese predicador le pasara algo en ese momento, ¿qué iba a suceder? Entonces, por medio de eso, hay muchas cosas que no van a favor del señor, del nacional haitiano, que se denomina como brujo. Yo entiendo que Capricornio tiene que buscar una persona que realmente él venga aquí a la romana. Yo le voy a buscar de mí, de mí, de mi propio, de una persona que yo conozca. Yo le venga, entrevítalo a él. Para que él venga y irrumpa y se meta dentro de la alta y haga eso lo que él hizo. Señores, las religiones no deben ser debatidas. Tú ahora mismo estás hablando con una persona y viene un cristiano aquí. Eso nada más se usa en la República Dominicana, te digo la verdad. Viene un cristiano y se mete tres horas y te mete conversación y te predica y te falta el respeto. Te dice hijo del diablo, te dice un sinnúmero de cubana y no pasa nada en otros países. Eso no son permitidos. Es tantal, en mayoría de los países donde hay iglesia y aceptan iglesia, tiene que ser puertas cerradas. O sea, tú vas a adorar a Dios en esa puerta cerrada. De modo de que tú no me faltes respeto a mí, que yo soy tu vecino, yo estoy pasando por ahí. Y tú no me irrumpas. Pero aquí un cristiano decide ahora mismo y dice que te va a dar un par de galletas dentro de tu casa. Te falta el respeto, te irrespeta, te dice un sinnúmero de cosas y no pasa nada. Eso es aquí, señores. Todo es cultural. Un cristiano ahora mismo se sueña que Dios le dijo que ponga una iglesia. Al otro día él saca todos los diáconos. Él saca todos los diáconos de la iglesia donde él está. Y dice que fue Dios que le dijo. Y contrapira contra ese pastor que tiene 15 años trabajando. Y va y monta su iglesia en la marquesina y dice que eso es de Dios. Que Dios fue que le dio. Como ahora mismo en mi barrio. En mi barrio ahora mismo hay más de. Yo conté. 18 iglesias. Hay 18 iglesias en el pedacito donde yo vivo. En un vaina de menos de 700. 700 metros. Hay 18 iglesias. Hay dos iglesias que chocan así. Entonces yo digo. Si en verdad todos estamos sirviendo a Dios. O ustedes están sirviendo a Dios. Porque según ustedes. Nosotros los que servimos. Son espíritus de moniaco. Que yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo entiendo que nosotros servimos. Espíritus de luz. Póngalo como ustedes lo pongan. Porque ustedes son hombres. El hecho que ustedes se vistan diferente. El hecho que ustedes metan una virbe ahí. No significa que ustedes sean más santificados. Que uno que no tiene la virbe aquí. Todo es la mentalidad de ustedes. Pero no voy a discutir el tema. Pero yo digo. Si en verdad ustedes están sirviendo a Dios. ¿Por qué razón? Es un solo Dios. Esa 18 iglesias que hay por mi casa. ¿Por qué no se unen y hacen una sola? ¿Por qué no se unen y hacen una sola? ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes también están luchando. Cada uno por sus intereses. Ustedes están luchando. De que allí están en guerra. Entre ustedes mismos. Porque ustedes están luchando. Que fulanito que está allí. Llene. Ah si fulanito llena más que yo. Dame a buscar la manera. De que esos diáconos que están allí. Vengan para mí. Porque es madiesmo. Entonces ustedes mismos. Están con una guerra. Y aquí en República Dominicana. Que es uno de los lugares. Donde se enrespeta. El libre albedrío. Aquí en República Dominicana. No existe el libre albedrío. ¿Por qué digo que no existe? Porque. Si un cristiano te ve adorando. Donde el cristiano. Supuestamente. Si hay un infierno. No va a parar el infierno por ti. Si él te ve adorando. Un espíritu. Él te insulta. Te falta el respeto. Nosotros los religiosos. No les faltamos el respeto. Ustedes. Al contrario. Yo he estado en varias actividades. Espirituales. Espirituales. Y donde hay una iglesia. La gente se para. La gente se para. Y deja que. Y deja que la persona. Vamos a pasar. Porque hay un culto ahí. Ahí en la iglesia abierta. O sea. Nosotros respetamos. Ustedes no. Ustedes empiezan a irrespetar. Si yo estoy con un amigo mío. Parado aquí. Ustedes empiezan a hablar. A predicar. Arrepiéntete. Hijo del demonio. Que el diablo. Y ustedes son los que más le dicen a todo el mundo. Hijo del diablo. Nosotros. Para ustedes. Si no somos parte del gremio de ustedes. Ya nosotros somos hijos del diablo. Ustedes se sienten santificados. Pero yo vuelvo y repito. Porque si ustedes. Ese mismo predicador. Porque si ustedes están adorando a un solo Dios. No hacen. Por lo menos. No voy a decir en cada pueblo. En un mismo pueblo. Pero si en un pueblo. En una comunidad chiquita. Como aquí. Como cuánto. Cuánto. Cuántos miles de habitantes tenemos aquí en Villahermosa. Como 38 mil. 38 mil habitantes en Villahermosa. Vamos a ponerle 100 mil. Y si hay 100 mil. Habitantes aquí en Villahermosa. Ustedes saben cuántas iglesias hay aquí. Aquí nosotros tenemos. 300 mil iglesias. Sin exageraciones. Hay 300 mil iglesias. Y tú oye. Cuando tú pasas por aquí. Tú ves. Una iglesia que dice. Aquí está el verdadero Dios. El otro. Yo soy el Maduro. El otro. Aquí está el Dios de Israel. El otro. Se pone. Yo soy el. El rey. Que se yo qué. Yo soy el que más tiene. O sea. Que ustedes mismos. Viven tirándose entre ustedes. Pero la gente no lo nota. Porque nosotros no nos metemos con ustedes. Entendemos que ustedes son evangélicos. Están sirviendo a Dios. Y cada quien lo deja en su lugar. Pero ustedes se meten con todo el mundo. Le faltan el respeto a todo el mundo. Tú no puedes ir a una campaña. Porque desde que tuvo una campaña. De una vez empezaron a decir que tú eres hijo del diablo. Que tú te vas a morir. Que si tú no vienes a los pies de Cristo. Tú te vas a joder. Y un sinnúmero de cosas que nosotros le dejamos pasar a ustedes. Pero ahora bien. Eso que hizo ese predicador. En la entrevista que Capricornio armó. Porque se ve que son armados. No es algo que tú digas. Que se dio así. Orgánico. No, no, no. Usted la arma Capricornio. Yo te apuesto a ti. Que tú vienes aquí a la Romana. Yo te reto a ti Capricornio. Que tú vengas aquí a la Romana. Yo te voy a buscar una persona. Para que tú la entrevistes. Para que ese predicador le haga eso. Oye. Yo te reto públicamente. Lo escribí. Y te estoy dando mi cara. Para que tú veas. Y tú me conoces. Porque tú sabes. Que nosotros estamos. Haciendo ese tipo de contenido. Desde el 2009. Tú empezaste a hacer contenido. A entrevistar brujos. Cuando tú no viste a nosotros haciéndolo. Que nosotros somos los percusores. Ahí está la prueba latente. En YouTube. Desde el 2009. Tú empezaste a hacerlo en el 2019. Cuando empezó la pandemia. Ustedes entrevistaban artistas. Tú no sabías de esto. Diste. Venga acá. Pero este muchacho. Con pocos seguidores. Se le están yendo los viofeos. Vamos a meternos por aquí. Te metiste por ahí. Que no te critico. Tú sabes por qué no te critico. Porque de alguna manera. Tú estás promoviendo la religión también. Yo lo veo así. Al contrario. Te felicito en esa parte. Pero. Ya. Yo me he fijado. Que mayoría de las entrevistas. Cuando tú tienes oportunidad. De entrevistar a Long Ganes. Tú lo que lo humilla. Sí. Tú lo que lo humilla. Vienes con preguntas. Que tú ni sabes. Entonces. Por ejemplo. Yo. ¿Por qué yo no vivo. De que entrevistando a artistas. Porque ese no es mi lado. Lo mío es la religión. Yo no entrevisto personas. De que vayan a sin sentido. De que. Y tú. Tú matas. Y tú. Tú vendes. No es nada de eso. Nosotros lo que contamos. Una historia. Tú no. Tú lo que vas con una pregunta. Cinco preguntas al más. No sabes de qué está hablando. Y lo que quieres. Como siempre. Ridiculizar lo que se llama. La religión vudú. Yo lo que te puedo decir a ti. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto no es relajo. Esto no es relajo. Y tú estás jugando con fuego. Mira que yo nunca. Tú estás desde el 2019. Haciendo ese tipo de contenido. Nunca. Te había dicho ni a. Que si fuera de que por buscar sonido. Hace rato. Desde el primer día. Viniera de que hablar incoherencia. No, no, no. Yo te estoy diciendo. Y te estoy mencionando. En este en vivo. Por medio. A ese. Video. Por medio. A esa entrevista. Que tú hiciste. Ridiculizando. A ese servidor espiritual. Lamento mucho. Que ese señor. No tenga. Como decimos nosotros. Pero yo te reto públicamente. Que tú vengas aquí a la romana. Ven aquí a la romana. Comunícate conmigo. Ven aquí a la romana. Comunícate conmigo. Y vamos a entrevistar a una persona. Que si sea un gano. No digo que ese señor no sea un gano. Porque no lo conozco. No lo veo a su vétima. Pero yo quiero que tú vengas a entrevistar a una persona. De la que nosotros conocemos. Para que tú vengas y te burles. Así como tú te burlaste de ese señor. Para que tú entiendas que la religión. Si realmente existe. Y que. No le voy a decir el ocultismo. Como le dicen mucha gente. Porque nosotros no estamos ocultos. Nosotros estamos viviendo la vida. Y estamos. Y estamos. Usando. La potestad. Y el libre albedrío que Dios nos dio. De nosotros. Usar y hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Estamos sirviendo a los espíritus. No veo también como demonios. Como mucha gente le dice. No, no. Nosotros servimos. Seres de luz. Si tú no entiendes lo que es eso. Tú vienes aquí. Nosotros te lo vamos a explicar. Porque tú eres muy falta de respeto. Mano. Tú te estás burlando de la religión. De lo que nosotros venimos luchando. Busquen en mi canal de YouTube. Para que ustedes vean. Desde el 2009. Nosotros estamos luchando. Para que se nos repete. Un cristiano. Que viene. Y dice. Que yo voy a romper. Es que nosotros no somos Dios. Al igual como el cristiano. No puede matarte a ti. Tú tampoco puedes matar al cristiano. Entonces que hay un sinnúmero de vainas. De palabrerillos. Que se alman en esa vaina. Que confunden a los demás. Yo entiendo que cada quien en su área. Usted debe respetar al cristiano. El cristiano debe respetar a usted. Yo le digo claro. El cristiano. Tú sí me puedes predicar. Giovanni. Arrepiéntete. Que Cristo te ama. Pero automáticamente. Tú empiezas a decirme. Hijo del diablo. Yo te insulto. Te insulto. Te falto el respeto. Porque tú me estás faltando el respeto. Ah. Que si tú no te arrepientas. Que el diablo te va a llevar. Que el diablo. Que se yo. No, no. Yo no permito eso. Usted tiene que. Repetame. Para que yo lo repete. Si yo estoy hablando con un amigo mío. Tú llegas con un tratado. Muchachos. Es mentira. De que una gente tiene 15 días siendo cristiano. Lo que aspira a ser pastor. Lo que aspira a ser un predicador. Lo que aspira. Es montar una iglesia. Entonces nosotros nunca nos hemos puesto contra eso. Entendemos que es el modo de vida de ustedes. Buscársela. Es el modo de vida de ustedes. Buscársela. Buscársela su pan. Pero sin temor a equivocarme. Ni a falta de respeto. Si los brujos roban. Ustedes también roban. Si los brujos son unos mentirosos. Ustedes también son unos mentirosos. Mayoría de los cristianos. Si hay cristianos serios. Si hay cristianos que son. Inducidos. Por Dios. Claro que sí. Claro que sí. Si hay cristianos de respeto. Pero hay muchos de ustedes. Que lo que están montando iglesia para robar. Ha salido en la noticia. Donde muchos cristianos también. Venden drogas. Y hacen un sinnúmero de cosas. Son traficantes. Entonces. En todas las cosas. Hay buenos y hay malos. En todas las cosas del universo. Donde existe el hombre. Hay buenos. Y hay que son malos. Pero mira lo que dijo ese señor. Ah no. Todos los brujos son unos mentirosos. Pero porque tú hablas en plural. Eso es Dios. Dígue que te está dando el poder. Para que tú puedas. Desahogarte. Y decir lo que tú quieras. Dígue porque tú sí te has inducido. Con ese tigeraje. Capri. Capri ven. ¿Qué? 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 Ya vi que tú estás. Es endiosado. Dígue que tú sí tienes Dios en tu cabeza. En ese momento. Sí. Ahí no hubo ningún sincretismo espiritual. Mi hermano. Usted lo que usó en la emoción. Y vio la debilidad de ese señor. Del nacional haitiano. Que se ya. Que él es brujo. Tú viste la debilidad de él. Pero yo te reto a ti a Capricornio. Que tú venga tú aquí a la romana. Hacer una entrevista a alguien que nosotros elijamos. A ver si ustedes se la van a lucir. Vuelvo y digo. Repeto a Dios. Creo en el evangelio. Pero la misma bilbia que me dice. Que me arrepienta. Es la misma bilbia que me dice también. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces. Yo no creo en ustedes. Ser humano. Que viene. Se mete en una bilbia aquí. Empiezan a falta de respeto. Y a decirse un número de cosas. No, no. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. En eso es lo que yo creo. Porque yo tengo mi familia que es cristiano. Yo mismo vengo del evangelio. Aunque nunca me gustó. Porque les voy a decir la verdad. A mí me obligaban para yo ir para la iglesia. Los domingos era un show. Yo me encondía. Me metía abajo de la cama. Y como quiera me sacaban. Tú vas para la iglesia. Cuando ya más o menos a los 12, 11 años me salí. Pero ese no es el tema. Vuelvo y repito. Ustedes saben que es un negocio ahora mismo. El negocio más grande que hay. Más limpio que hay. El lavado más grande que hay. Que se llama ahora mismo Montuna Iglesia. Yo lo digo. Porque yo digo. Acá como en este pedacito. Hay 18 iglesias. Y se la puedo contar. Puedo hacer una entrevista contándole las 18 iglesias. En menos de un cuadro. De una manzana. Hay 7 iglesias. Y sin contar. Los hermanos que desertaron de la iglesia. Un ejemplo. Fulanito se puso guapo con el pastor. Y dijo. Voy a armar mi iglesia. En un patio. Y montan su iglesia con su familia. Y empiezan a montar aquí. A montar aquí. A decirle al hermano. Mira fulanito. Ese tipo no está con Dios nada. Dios está aquí. Dios me reveló que yo tenía que montar mi iglesia. Ven para mi iglesia. Sal de ahí. Trae a tu mujer. Y por ahí van armando cofradías. Y van sacando. Y fulanito se va. Se va a un solo de la iglesia. Y se lleva 20. Y arma su iglesia en su casa. Ustedes saben que yo no estoy hablando mentira. ¿Por qué? Porque ustedes están atrás de diezmos. No es decir que Dios. Dice que Dios. Que Dios. Porque Dios. Si es verdad que ustedes están sirviendo a Dios. Yo entiendo que Dios está en todos los lugares. Hagan una sola iglesia. Si es verdad que ustedes están sirviendo a Dios nada más. Que ustedes no están interesados en la economía. Hagan una sola iglesia. Muchas personas que no tienen deta van a decir. Ah Giovanni está endemoniado. Yo no estoy endemoniado. Yo estoy diciendo la verdad. En un lugar pequeño. Donde hay menos de 100 mil habitantes. No puede haber 300 iglesias. No puede haber 300 mil iglesias. No. Porque usted está sirviendo a Dios. Al todopoderoso. Usted está sirviendo al todopoderoso. Tú lo ves en las redes sociales buscando cámaras. Sígame en YouTube los cristianos. Venga sígame en YouTube. Están apurados. Sígame en YouTube. ¿Por qué? Porque ustedes saben que YouTube monetiza. Y ahí ustedes pueden hacer ganas un dinero extra. Entonces no me digan a mí que ustedes. Que ustedes que ustedes están por Dios. Ustedes están atrás del dinero. Ustedes están desesperados por ganas plata. Ustedes lo saben. Con eso yo no le estoy faltando el respeto a ninguno. Entonces yo entiendo. Que usted debe estar en su lado. Sí claro. Usted como cristiano tiene derecho a predicar la palabra de Dios. Pero con respeto. Un cristiano. ¿Tú crees que ese predicador lo que él hizo? A vergonzado. Fatal el respeto a ese señor. Eso es de Dios. Humillalo. Eso es de Dios. Pero yo entiendo que ese señor se debe humillar. Porque es un nacional cristiano. Si fuera un dominicano de aquí. Empantalonado. Que no le importa nada. No se lo hace. Se lo digo yo a ustedes. Ahí no hubo sincretismo espiritual. Él se engrandeció como hombre. Ah ven que yo puedo. Con todo el tigre. Eso es mi patado. ¿Qué es lo que? Ven salúdalo. Se abrió como un beta. Porque tú estás entrevistando a un nacional haitiano. Que él entiende que no es de este país. Y él sabe que si él hace algo. Lo pueden matar aquí. Si ni Dios lo quiera. Ese predicador. Vean que se ha tropezado. Al entrar al altar de ese señor. La comunidad mata a ese brujo. Gracias a Dios que fue así que pasó. Vamos a darle la gracia a Dios que fue así que pasó. Pero yo entiendo que eso no es de Dios. Lo que ustedes hicieron. Ustedes armaron el bizcocho. Mira el señor. Mira. Así. Normal. Pero ven aquí a la romana. Ven a entrevistar a alguien de aquí. Y de la romana. Que nosotros te digamos. Ven. Entrevista esa. O entrevista ese. Que tú vengas y falte respeto. Hay gente que usted entra en su casa. Y usted no tiene como salir. Hay personas que yo voy a entrevistar yo mismo. Que ellos tienen que anunciar. Tres, cuatro meses antes. Y cuando ya le dan el ok. Me dicen. Sí Giovanni. Tú puedes venir. La espiritualidad no es una mentira. Es de verdad. Aunque muchos de ustedes quieran ignorar. Lo que ustedes entienden. Que si ustedes lo ignoran. Ustedes dicen que están con Dios. Y quiero dar un mensaje a los evangélicos. Nosotros. Los servidores espirituales. No somos el enemigo de ustedes. Porque ustedes viven orando contra Anaísa. Ustedes viven reprendiendo contra Metresilí. Ustedes viven reprendiendo contra Fegay. Y todos los espíritus. Más sin embargo. Mayoría de cosas que están sucediendo en el mundo. No es causa de los espíritus. Son causa de un hombre. Del hombre. La guerra. Las enfermedades. Mayoría de las enfermedades que hay ahora mismo. No es causa de la naturaleza. Son enfermedades de la ciencia. Esos son el enemigo. Contra eso que ustedes tienen que orar. No son los espíritus. Que todos los días usted se va a un monte ahora. Contra Anaísa. Contra Metresilí. Esos seres no le están haciendo nada a ustedes. Los que están acobando con la humanidad. El mismo hombre. El que se esté inventando la pandemia. La enfermedad. Y todas las cosas. Son el mismo hombre. Entonces ustedes están peleando contra un espíritu. En su mentalidad. Que es ficticia en el momento. Una guerra ficticia usted tiene en su cabeza. Y donde están pasando un sin número de cosas. Que no tiene nada a ver con lo espiritual. El mismo hombre que está acabando con el hombre. Los que crean las almas. Los que crean la enfermedad en laboratorio clínico. Esos son el enemigo que ustedes deben. Cuando viene un hombre. Y agarra. Y mata a una mujer. Mayoría no son servidores espirituales. No son brujos mayoría. Contra eso que ustedes deben orar. Y contra eso que ustedes deben pelear. Contra un hombre que viene y agarra a su mujer. Porque la mujer no quiere vivir. Y la mata. Contra este tipo. Que manda 300, 400, 400 mil gente. A matarse en una guerra. Por un petróleo. Contra esas personas que usted tiene que pelear. No contra un espíritu. Que no le ha hecho nada. Que todo el tiempo. Vamos a orar por Santa Marta. Vamos a orar por Metresilí. Vamos a arrepender. Y todos los días hay guerra. Y todos los días hay gente matando gente. Todos los días sale una enfermedad nueva. Contra eso son los verdaderos enemigos. No es los brujos. Los brujos no son enemigos de Dios. Tanto así que mayoría de los brujos usan una Biblia en su casa. Y le oran a Dios antes de comenzar cualquier trabajo. Pero esos tigres que no creen ni en Dios. No creen. Son ateos. No creen. No creen. No creen en ningún ser. No usan altares. Son los que tiene la potestad. Que están creando un sinnúmero de enfermedades. Están armando almas. Y están haciendo un sinnúmero de cosas. Para seguir matando gente. Contra eso que usted debe orar. Ponga en oración para que esa guerra que hay en Ucrania. Que esos dos líderes. Dios le toque el corazón. Dios le toque el corazón. Y ellos dejen de matar tanta gente de ambos lados. No un brujo que está. Que viene una gente con un pie enfermo y lo sana. Y ya por eso es un demonio. Los brujos no son enemigos de ustedes. Un servidor espiritual no es enemigo de ustedes. Porque yo mismo. Yo soy un servidor espiritual. Yo no soy brujo. Yo no me monto. Como siempre le he dicho. Yo lo que soy. Sílva a su espíritu. Y cuando viene un cristiano y dice que va a orar en mi casa. Yo lo acepto. Vengan. Oren. Entren a mi casa. Oren. O sea. Se le da el respeto requerido que ustedes se merecen. Entonces. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos el verdadero enemigo como ustedes nos tienen. Ustedes entienden que. Hay dos vertientes. El brujo y el cristiano. Los dos son enemigos. No somos enemigos de ustedes. Nosotros no somos enemigos. No somos nosotros que estamos creando bombas. Que estamos haciendo un sinnúmero de cosas. Para hacerle daño a la humanidad. No somos nosotros. Nosotros estamos simplemente avalando y usando. El libre averidío que Dios nos dio. De usar. Usufruir. De hacer lo que nosotros queramos. Fíjate para que tú veas. Cuando van a una discoteca. Tú no ves que dicen que fue un brujo. Que le cayó a botellas a un tipo que estaba viviendo. Tú no ves que dicen. Fue el brujo que sacó la pistola y mató a fulano. Siempre son personas que no tienen nada a ver. O sea. Que nosotros no somos el enemigo. Ya tú sabes. Mi hermano. No voy a seguir rondando la misma vaina. El que quiera criticarme por eso. Que me critique. Ese es mi punto de vista. Vuelvo y repito. Yo soy una persona muy temerosa de Dios. Yo creo en Dios. Yo lo que no creo en esa falacia. De esos tigres que vienen. Se meten un saco. Que mataban anteriormente. Robaban. Violaban. Hacían sin número de vainas. Se meten una biblia aquí. Dicen. Ya Dios me cambió. Ahora yo voy a hablar de ti. Te voy a reprender. Y te voy a hablar de ti. Y te voy a decir sin número de vainas. Y con una potestad. Que ellos se crean en su mente. Que ya ellos sí son. Yo no creo en ustedes. Yo creo en Dios. Dios el creador del universo. En ese yo creo. Esa es mi percepción. El que no quiera respetarla. Amén. El que entienda que no deba seguir siguiéndome. Porque yo dije eso. Que no lo haga. Pero yo no voy a cambiar mi percepción. Eso es lo que yo creo. Hay una balsa de gente. Que lo que se. Se salieron de donde ellos estaban. Eran inconversos. Se salieron de donde ellos estaban. Y se metieron a la iglesia. Para estar tranquilos. Entonces dicen. Ve acá. Pero yo hablo duro. Yo hablo duro y rápido. Yo puedo ser predicador. A ratito le dice el pastor. Mira. Yo me soñé que Dios me dijo. Que yo tenía que ser predicador. Y empieza a rapear. Empieza a falta de respeto. Entonces por eso yo le digo a ustedes. Yo voy a seguir creyendo en Dios. En el Dios del universo. El todopoderoso. El creador. Pero la misma biblia te dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confío en ustedes. Porque ustedes son unos falsantes. Yo nunca he visto. Yo nunca he visto. Un predicador de aquí de la República Dominicana. Mencionar a Vladimir Putin en su boca. Que está armando la guerra. Yo nunca lo he visto a ustedes mencionándolo. Yo nunca he visto un predicador decir. Públicamente. Me voy a meter contra el líder de fulanito. Que está acabando. Que está mandando la guerra. Yo nunca lo he visto a ustedes. Pero si van a mencionar a Isa. Pero si van a mencionar a Santa Marta. Pero si van a mencionar a Metresilí. Pero mencionen los líderes políticos. Que están haciendo la guerra. Jueguensela con el presidente de Venezuela. Díganle dos o tres cosas. Que esos son los verdaderos demonios. Lo que tienen es el liderazgo. De mandar y decidir. En la vida de los demás. Porque ustedes no mencionan eso. Pero ustedes ven. Al servidor. De adientado. El viejito que no tiene fuerza. Que nadie lo conoce. Y lo humillan. Se reprendan en el nombre de Jesús. Pero reprendan públicamente a Vladimir Putin. Que yo entiendo que Dios. Dios lo va a escuchar a ustedes. Reprendanlo. A esos tigres que arman bombas. Y hacen un signo número de vainas. Reprendanlo. ¿Por qué reprende a una gente. Que está en su casa adorando. Lo que él decidió hacer. A ellos. Con ellos si tú te vas a meter. Yo que vengo. Que estoy aquí. Tú me ves con una cadenita. A mí si tú me vas a faltar el respeto. Yo soy el demonio. Donde yo no tengo la potestad. Ni demanda en mi casa. Pero esos tigres. Que son líderes. Que si hacen daño a la humanidad. No a la sociedad. No a la humanidad. Ustedes no lo mencionan. Porque ustedes son tapados de la mente. Ustedes están enfocados. En el norte que no es. Nosotros los servidores espirituales. No somos sus enemigos. Al contrario. Vuelvo y les repito. Cuando nosotros vamos en una actividad. Ahora mismo. Y hay un culto ahí. ¿Saben lo que hacemos? Apagamos la música. Apaguen. Vamos a pasar con la música apagada. Porque hay un culto ahí. Hay que respetar. Y se está hablando de Dios. Pero ustedes saben lo que ustedes hacen. Ustedes salen. Muchas veces. Yo he visto. Salen de adentro del culto. Y si tienen agua. Empiezan a tirarle a la gente. Hay alguna que yo he escuchado. Échenle pipí. Échenle pipí. Eso es hijo del diablo. Pero nosotros apagamos la música. Para nosotros respetar a ustedes. Entonces. Todo se trata de la mentalidad. Que uno tenga. Nada. Le dejo esta cosita aquí. Mándenselo eso a Capricornio. Y Capricornio. Es un lado. Que te digo. Te respeto mucho. Porque tú vienes también de alguna manera. Aunque tú no lo creas. Según tú. Que tú no sabes. Pero tú vienes promocionando lo que era la religión de nosotros. Pero no lo devalorices. Hazlo con respeto. Para nosotros seguir respetándote a ti. Yo sé que tú eres el entrevistador. Como yo siempre digo. Un entrevistador es dueño de la pregunta. No da la respuesta. Pero tú sabes que ese circo tú lo armaste. Porque yo sé de eso. Tú sabes que es un circo armado. Entonces yo te voy a retar nuevamente. Para que tú vengas aquí a la romana. Capricornio. A entrevistar a una persona de nuestra elección. Ya ustedes saben. Bendiciones. Le quiero a todos. Y ese es mi punto de vista. Yo entiendo que. El verdadero sincretismo del ser humano. Debería ser respeto. Y la paz. Para que haya paz. Usted debe respetarme a mí. Yo respetarte a ti. Y cristiano. Sigan orando por uno. Pero no nos respeten. No nos falta el respeto. Que con eso nosotros no le estamos faltando. Nosotros no somos el verdadero enemigo. Ustedes están desenfocados. Ustedes están desenfocados. Nosotros no somos el enemigo. Ya ustedes saben. Bendiciones. Le quiero a todos. Ay.